Unos 2.500 casos son reportados al mes al número 088 de la División Científica de la Policía Federal, siendo la extorsión y fraude de los delitos electrónicos más denunciados por los ciudadanos, además de la pornografía infantil, infracciones a la ley que figuran de manera recorrente también en Quintana Roo. Nosotros le ponemos mucha atención en especial a lo que es pornografía infantil, trata de personas por el tipo de delito que es, es muy complicado ver involucrados a menores, pero tenemos varios casos también de fraude. Esto está dando más como amenazas a través de Facebook, más o menos como unos 2.500, más relacionadas a redes sociales, yo diría que como un 30%. Vanessa Lujano, miembro de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía Federal, señaló que de las 2.500 llamadas que se atienden al mes por la División Científica están vinculadas a pornografía infantil, trata de personas, secuestros, fraude de comercio electrónico, pero es el delito de extorsión electrónica por el sexting, el más denunciado en razón que un 30% de estas llamadas se deben a este tipo de casos. Cuando alguien manda lo de la sextorsión, en específico, que es el envío la fotografía, cometo sexting y ahora me empiezan a extorsionar, si no me sigues dando más fotos o dinero o algún beneficio, pues voy a subir tus fotos, las voy a imprimir, ese tipo de situaciones. Somos las principales víctimas como mujeres, pero no quedan exentos los hombres. Dijo que la Policía Federal, a través de la División de la Policía Científica, ha reforzado las campañas de prevención para generar conciencia en la gente de las situaciones de riesgo a través del ciberespacio, en especial la extorsión electrónica que ha tomado fuerza en los últimos meses y la pornografía infantil, que si bien no son frecuentes, sí tienen una prioridad especial en la atención por involucrar a menores de edad. Parnotivisión, José Palma. Gracias. 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 Gracias.